Ana Brenda y Daniel Arenas no son fáciles de conquistar, pero nosotros conseguimos que nos confesaran cómo se pueden domar sus corazones indomables. No sé, digo, yo diría que no se puede domar, más bien hay que trabajar con él, ¿no? Hay que trabajar con él y aprender a darle por su lado. No, así tengo mi corazón indomable también, pero a final de cuentas pues es corazón y quiere querer, ¿no? También por ese lado también me aguanto mis cositas. Que sean como yo, eso me lo enseñó una tía antes de morir, una tía abuela, me dijo, el día que usted se enamore y que decida estar con esa persona el resto de su vida, encárguese de ver que sea como usted, que sea familiar, que sea creyente, que sea honesto, que sea de buenos sentimientos. El corazón no se puede domar, no, el corazón tiene que seguir siendo siempre indomable, si no, la vida no tiene sabor. Pues en mi caso yo creo que lo que fue, fue la honestidad, fue la ternura, la caballerosidad, la dulzura y la lealtad.